Estas sombras de... Son... Estas me costaron... Ah, no les dije. Las sombras de Amouz me costaron $10 pesos, el corrector $7 pesos, y estos los dos me costaron $15, cada uno. Estas sombras me costaron $5 pesos en una tienda, obvio, pero así, ahí en los chinos. Yo compré una, nada más una, y dije, ay, pues déjame probarlo, igual esta no me va a gustar, no va a pigmentar, pero o sea, miren, nada más miren esto. Este es como un color azulito, grisecito. Este es el Stardust. La marca se llama Secret. Seducción, perdón, seducción. Y esta que es como un color entre café, es que no se ve. Bueno, les voy a tomar fotos, y en mi blog les voy a subir, van a ver, y voy a dar la reseña. También como un color así, entre moradito y cafecito, muy bonito. Y, pues, este delineador líquido, T.I.M., con resino, $9 pesos. O sea, este es bueno, bonito y barato. En serio. Mi delineador lo tengo desde la mañana. O sea, imagínense, y no está cuarteado, ni se ve partido, ni se corre, ni nada. Está súper bien, lo tengo desde la mañana. O sea, muy buena calidad. Y, pues, esto sería todo. Y ahora les traigo mis regalos, que, ¡ay no! En serio. En serio. ¡Wow! Este, uno me lo dio mi sobrinita, y el otro me lo dio mi novio. Algo querrá. Por eso me los dio tan bonitos. Algo querrá, o quiere permiso para algo, no sé. Y, pues, este, no sé si lo voy a hacer en dos partes o no, porque sí está un poquito largo, pero voy a empezar. Mi sobrina me dio este, de Bisú. Está hermoso el color. Es como un azulito con brillitos. Yo casi no compro esmaltes con brillitos. No, no me gustan mucho. Pero este lo adoré. Tiene como brillitos blancos, con azules, dorados. Es de la colección Sirena. Sí, Sirena. Creo. Sí, Sirena, sí. Es el número 201. Ahí como que ya les voy a decir bien el número y todo. Está hermoso. Es este. Me encantó. En serio que... Porque fue a México con su abuelita. Y me trajo este de recuerdo, porque sabe que me gusta mucho. Y mi novio. Es serio que les digo que algo quiere. Pero, ay, no. Que me pida todo el permiso que quiera. Que se lo voy a dar. Me dio cosas de Hello Kitty. Ya sabe que él... Él que a mí me encanta Hello Kitty. Y este... Y me compró... Me regaló... Este... Esta pulsera. Que es la carita de Hello Kitty. Ahí está. Con su moñito brillantito. Está hermoso. Ni lo quiero usar, porque no quiero que se me caiga o algo. Pero está hermoso. Me regaló este anillo. Que miren. Qué chulada. Qué hermosura. Es el moño de Kitty. Me encantó. En serio. Me encantó. Está muy bonito. Son de estos ajustables. Este... Muy bonito. Me regaló este llavero. Que es llavero y colguije. Para el celular. Aquí está. Hermoso. Es transparente así. Con su moñito y todo. Este sí lo tengo colgado. Porque me da miedo de que... De que... De que se me pierda o algo. Mejor lo cuelgo. Porque si yo tengo una famita de perder las cosas para el celular. Los colguijes. Esto. Esta cosmetiquera. Que... Que eso venía dentro de esto. Esta cosmetiquera de Hello Kitty. Miren. Qué hermosura. Ahí está. Y... Este... Lo que me gustó es que miren. Se hace como cajita. La puedes poner ahí. Y ya tienes ahí. Pones tus cosas y todo. Tienen compartimientos ahí. Tienen compartimientos ahí. Creo que están por aquí. Se abre así. Y así te lo quieres llevar a algún lado. Ya nomás se le cierras. Y le... Y se lo llevo. Está muy bonito. Tiene ahí letrillas. No sé qué diga. Está muy bonito. Y el regalo estrella. En serio que... Todos me encantaron. Pero este... Fue así como que... No me lo esperaba. No creí que lo iban... Que... Que me lo iba a regalar. O sea... Era así como que... No. Y todos me gustaron. Pero este quedó como que en shock. Y es... Bueno. En Japón. Sacaron una edición especial. Solo para Japón. De Maybelline New York. Que es este... Una máscara... Máscara para pestañas. Este... Y es esta. ¡Tarán! Hello Kitty Volume Express Cat Eyes. Cat Eyes Máscara. Es esta... Este cepillito. Es original. De Maybelline New York. Aquí está. Aquí está atrás. Sandrio. Aquí el... La cocomunidad de Kitty. Y aquí viene Kitty para que... Enseñándote cómo te lo pongas. Así que hay que hacerle caso aquí. Y no. Estoy... Súper emocionada. Yo... Lo vimos en internet. Bueno, lo vimos porque yo lo vi. Y luego se lo enseñé a él para que... Que lo viera. Lo vi porque esta monita me encantó. Esta. Y la... La quería guardar pues para mi computadora. Y... Y vi que era... Esta... Que había esta colección. Este... Creo... Este... Y la verdad... Yo la quería. Y dije... Ay, yo la quiero. Ay, como quise ir a Japón para comprármela. Ay, está muy caro Japón. Para ir a Japón. Y este... No tengo dinero. Todas así me estaba quejando. Y no sé que cómo me lo consiguió. Se los prometo. Le voy a decir cómo me lo consiguió. Para decirselo a ustedes. Si ustedes también tengan uno. Este... Y pues me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Se los voy a enseñar. Viene así en esta cajita. Este... Para que lo guardes ahí. Es así. Sobre todo los colores. Rosa y negro. O sea, no podría ser más perfecto. Ahí está la Kitty. Los moñitos. Moñitos y Kitty. Aquí está como de... Tigre. O gatito. Lo que sea. Bonum Express. Cat Eyes. Máscara. Bueno. Esa es la presentación. Yo me estoy ahorita guiando por la presentación. Que está hermosa. Que es de Kitty. Que es de Maybelline. Este... Que es edición especial. Todo eso. Pero no la he probado. Nunca he probado esta. Creo que hay otra edición que es la normal. Nunca la he probado. Este... No sé. Es así. Es esta presentación. Está. Nunca la he usado. No... No les puedo dar una reseña. Pero nada más usándola. Este... Voy a subir en el blog. O si quieren que les haga un video. De la reseña de este. Lo voy a hacer con mucho gusto. Y pues si será muy crítica. Si va bien. Lo voy a decir. Si va mal. Lo voy a decir también. Este... No me voy a guiar porque es Kitty. O porque está hermoso. Y porque es rosa. Y porque es negro. Y porque... Todo eso. Y porque está bien cute. Este... Entonces este... Voy a usarlo. A ver qué tal. Les voy a decir. Y pues... Estoy fascinada. En serio. Que me pida el permiso que quiera. Que yo se lo voy a dar. En serio. Y pues aquí está. Aquí está. Está muy bonito. De eso hasta que no quiero... Ni lo quiero usar. En serio. No lo quiero usar para no... No sé. Pero bueno. Hay que usarlo para... Dar una buena crítica. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por apoyarme. En serio. Comenten. Comentenme. Si les gustó. Si no les gustó. Si quieren que siga haciendo este tipo de videos de compra. Si no quieren que siga haciendo videos de compra. Este... ¿Qué les parecieron los productos? Si ustedes usaron uno y les gustó. Lo que sea. Díganmelo. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Este video no es para presumir. No es para... Ay, miren esto. No. Simplemente lo hago para informarles. Para informarles. Por si alguien tiene estos productos. Este... O que piensan comprarlos. Si no se deciden. Este... También... Este... Pues para que tengan una idea. Más o menos. Y pues como les digo. Si... Si les gusta. Lo seguiré haciendo. Si no les gusta. Ya no lo haré. Y pues yo creo que sería todo. Otra cosa también. Este... Abro un paréntesis. En esto de compras. Había hecho un look. Para Halloween. De una muñeca de trapo. Nada más que mi compu. No sé. No sé. Estaba enojada. O estaba cansada. No sé. Entonces el video se hizo todo mal. No se grabó bien. Este... El sonido y todo. Entonces... Pero si me tomé fotos. Entonces las voy a subir. No sé si en Facebook. O en blog. En mi blog. Para que vean el look. Y me digan si quieren que se los haga. Este... Si está bien para... Para enseñárselos. O si no. Este... Como quiera. Igual y se los hago. Este... De algo les puede servir. Pero pues para que vean las fotos. Como me quedó y todo. Y pues... Cierro el paréntesis. Y pues ya sería todo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.